Hola, senador. Hola. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Agradezco su tiempo. Aquí estamos presentando también a los ponentes. Agradezco la presencia del senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Buen día, senador. Él es integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Agradezco mucho si haya dado un tiempo en su agenda, senador. Él ha estado muy pendiente de los trabajos de este seminario y, bueno, de todas las sesiones del mismo. Adelante, senador. De nada, Angélica. Muchas gracias. Gusto saludarles. Ya me toca a mí. Dame un segundo a acomodarme aquí en donde estoy, que es un lugar público. Un segundo. Claro que sí, senador. Si gusta, en lo que usted nos comenta, cuando nos pueda dar su mensaje, voy a ir leyendo yo toda la dinámica del evento para dar un poco también de tiempo al senador. Bueno, pues les comento a toda la audiencia y a nuestros ponentes que en la primera ronda de estas ponencias, cada participante puede extenderse hasta un máximo de 15 a 20 minutos. Les comento que entre ponencias se harán las lecturas que nos haga la audiencia a través de los chats de nuestras redes sociales para que ustedes como ponentes puedan preparar sus reflexiones finales con base a dichos cuestionamientos. Posterior a la lectura de las preguntas y a la participación de cada uno de ustedes, habrá otra ronda de participaciones en el mismo orden que la primera ronda y en esta ocasión se tendrá un tiempo de cinco minutos por cada ponente para sus comentarios de cierre. Adelante, senador, si está, si está listo o si prefiere, comenzamos con la primera ponencia. Ya, creo que ya está listo. Muy bien, senador. Creo que nada más tengo que acomodar mi imagen. Aquí estoy en eso. Perdón, pero siempre es muy complicado. Sí, sí, los medios tecnológicos a veces es eso. Pero lo escuchamos bien y lo vemos. Más que tecnológicos, los audiovisuales. ¿Quiere audiencia, no? Yo sí. Así es. ¿Me ven bien y me escuchan? Sí, perfectamente, senador. Lo vemos muy bien. Lo escuchamos también. Excelente. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor que me hayan considerado en este tema particular, ya que pertenezco a un estado, represento a un estado eminentemente marítimo, a un estado que tiene, pues, más de 120 kilómetros de costa y que representa todavía, pues, la forma fundamental de vida de muchas comunidades. Algunas de ellas fundamentales para el turismo, pero las que sostienen la vida en la costa yucateca siguen siendo las actividades relacionadas con la fecha. Y, pues, ¿qué mejor que revisar la vigencia de las multas y sanciones en el sector pesquero? Un tema trascendental para la consecución del fomento y aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional. Conforme a la Ley General de Pesca y Aguacultura Sustentables, la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación. Yo siempre he dicho que se trata todo lo alimentario de asuntos de seguridad nacional y son prioridades, deberían ser una prioridad en la prospección de la planación nacional del desarrollo. Bueno, no solamente es seguridad hoy desde el punto de vista de cuánto producen, también es un tema de seguridad nacional el cómo se está produciendo, cómo se está interactuando en esas comunidades, cuál es la relación laboral de los distintos tipos de pesca. Y, pues, además de estas actividades, la pesca y la acuacultura, hay que pensar en desarrollar los puertos desde una perspectiva sostenible. La zona costera es una perspectiva sostenible que integre y concilie los factores económicos, pero no deje a un lado los factores sociales y mucho menos los ambientales, que se reforzarían si esa visión integral económica, social, ambiental, cuenta con el apoyo de la tecnología. Estos cuatro factores, economía, sociedad, tecnología y medio ambiente, nos hablan de la importancia y de la trascendencia que tiene la actividad pesquera en nuestro país. Y por eso nos preocupa tanto el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores, la conservación de sus recursos pesqueros, el acceso y el disfrute de estos recursos para las comunidades, para los pueblos indígenas particularmente, y el apoyo a la investigación científica y tecnológica, todo al mismo tiempo. Es muy importante recalcar esto, al mismo tiempo. No es posible pensar en una estrategia que impulse una legislación que le dé peso a la protección y protección a la producción, pero se olvide de la relación que esta tiene que tener con el desarrollo de las comunidades. No podemos dejar fuera de ninguna manera en la legislación la parte tecnológica y la obligación del Estado de procurarle a las comunidades acceso a los resultados de la investigación científica y acceso a la tecnología. Por eso es importante el tema del medio ambiente, porque es la única manera de que efectivamente podamos tener producción, aprovechar la tecnología y desarrollar estas sociedades. Es tan vasto el territorio mexicanos que ocupa el sitio 14 entre los países más extensos del planeta y tan privilegiado que tiene una superficie oceánica el 65% más que su superficie terrestre. 11 mil 122 kilómetros de litorales implican el potencial pesquero del país. Además, representa una parte importante en el foralimento, pero sobre todo una fuente de ingresos y la posibilidad de desarrollar a las comunidades, a las familias que viven en las comunidades pesqueras. Hay alrededor de 215 mil personas trabajando en las comunidades pesqueras, un dato que llama la atención es que el 90% son hombres. Los avances científicos de los últimos 50 años han permitido mejorar los conocimientos de los sistemas acuáticos, así como la conciencia mundial de gestionarlos de manera sostenible. Bueno, recordemos que existe incluso un código de conducta para la pesca responsable promovido y aprobado por la FAO desde 1995. Como les decía, represento al estado de Yucatán. Les puedo decir que más de 15 mil familias en Yucatán dependen de la pesca. Sin embargo, la pesca furtiva, el robo de lanchas y motores fuera de borda, que afectan sobre todo a los pescadores ribereños, son actos cada vez más recurrentes, afectando la criminalidad. Se han manifestado desde todas las formas posibles los pescadores para que se elimine la pesca furtiva, se eliminen los centros de producción clandestinos, particularmente el pepino de mar cuando lo hubo, el pulpo fuera de la época de producción, la lagosta fuera de la veda, el propio mero fuera de la veda. Y es importante resaltar que estos lugares funcionando representan un foco de inseguridad y también de ilícitos de mayor alcance. Lavado de dinero, trasiego de droga. Eso es solo alguno de los actos ilegales a lo largo del país que detona la impusión de sanciones. Y es aquí donde nos debemos detener a revisar el marco jurídico mexicano para conocer si las multas y sanciones efectivamente funcionan o no para cumplir con los objetivos de la ley. Hablamos de que debemos de conocer si las penas por la violación de normas funcionan o no y conocer cuáles son nuestras áreas de oportunidad para lograrse la actividad pesquera. Además de beneficiar a las familias mexicanas, garantice la protección al medio ambiente y por ello celebro que el Instituto Belisario Domínguez promueva y haga llegar este seminario a quienes pueden enriquecer el marco jurídico. La pesca, estimados amigos, es todavía una materia pendiente en nuestro país, que incluso merece y demanda un trabajo legislativo particular, una comisión propia dentro del Senado de la República. Pero muchas gracias por la oportunidad de externarles este punto de vista que espero sea de utilidad para su trabajo. Muchas gracias, senador Jorge Carlos Ramírez Marín, por el mensaje, esta acentuación en la legislación que promueva esta interacción de los sujetos involucrados, esta perspectiva sostenible, los factores principales económicos, ambientales, sociales, tecnológicos, que en conjunto deben interactuar para la protección no solo de la producción, sino como también lo comenta nuestro legislador, la protección a las comunidades involucradas y el provecho que se debe dar justo en los beneficios obtenidos de la actividad pesquera. A continuación, me permito entonces presentar a nuestro primer ponente. Nuestro primer ponente es el maestro Aaron Enrique Hernández Siger. Él es forestal de formación, él ha trabajado en gobierno, en la iniciativa privada y en asociaciones civiles. Tiene experiencia en procesos de gestión territorial, en manejo de áreas naturales protegidas, en sistemas de información geográfica, en política pública y mejora regulatoria. Actualmente es director de la Oficina Sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y es miembro de la Alianza Cananquei. Dentro del ámbito pesquero, ha diseñado el modelo geomático para determinar la viabilidad de refugios pesqueros. Sin más preámbulo, maestro Hernández tiene el uso de la palabra. Gracias, buenos días a todos, bienvenidos. Esperemos que este foro sea enriquecedor para todos, para el sector. Y bueno, antes que nada, quiero comentar que cuando nos invitaron, además de agradecer que nos hayan invitado, consideramos muy importante la opinión de los pescadores del sector como tal. Es por eso que solicitamos y hiciera extensiva la invitación a la Alianza Cananquei, que es una alianza de organizaciones y pescadores que per se están en el terreno, ¿no? Y gracias al maestro Raciel por aceptar y al instituto por igual aceptarnos la propuesta. Una vez dicho eso, tenemos varios puntos que quisiéramos comentar, poner en la mesa y a partir de ahí continuar el debate, ¿no? Y uno, hablando de multas y sanciones, debemos primero que nada establecer una no criminalización de los pescadores, ¿no? Sobre todo de la pobreza y de los pescadores en condición de pobreza, ¿no? Sabemos que hacer trámites para obtener permisos y demás no es fácil. Y muchas veces es pesca de subsistencia. Se agrava la importancia de la participación del sector pesquero en estos tipos de foros, agradecía a los organizadores que nos aceptaron la propuesta de invitar a la Alianza Cananquei y también a Raciel, representante de la Alianza Cananquei, por asistir. También marcábamos como punto importante la importancia del no criminalizar la pobreza en la pesca, la pesca artesanal y a estas comunidades y personas que no tienen las capacidades o posibilidades de inscribirse en la formalidad. También que es necesario esclarecer y simplificar los medios para obtener autorizaciones, concesiones y permisos, ya que resulta complejo, complicado, costoso estos trámites que los hacen privativos para un sector de la población. También que falta homologar las partes formales de estos procesos, ya que suele existir varias vías o vías no muy claras para la obtención de permisos y pasar al lado de la legalidad. También que falta actualizar el marco normativo. Tenemos una deuda de un reglamento de varios años y antes de pensar en especificidades deberíamos de actualizar el marco, bueno, uno de los distintos marcos. También la necesidad de la transparencia en los procesos para obtener permisos, de los permisos otorgados, vigentes, los polígonos, etcétera, tanto para que las personas que están en vías de pasar a la formalidad puedan tener claridad en qué estatus está su trámite, como para el público general ver la saturación de las zonas de pesca, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que por ahí nos habíamos quedado. Y vamos a tomar otro punto, ¿no? Es bien interesante este punto de, bueno, este interés de actualizar las sanciones, multas y sanciones. Sin embargo, pues sabemos que falta mucha capacidad operativa de las diversas instituciones, ¿no? Hay una lenidad esmosa para el cumplimiento de la ley, ¿no? Este, entonces creemos desde el CEMDA que más que actualizar el rigor de las multas y sanciones, pues se debería fortalecer a las instituciones que realizan las actividades de operación, de vigilancia, ¿no? ¿De qué nos sirve tener multas extraordinarias, este, muy altas, si no hay quien busque, este, cumplirlas, ¿no? ¿Quién detecte los ilícitos? Si no tenemos esa capacidad, ¿no? Habría que revisar los informes de cuántas sanciones y multas se han, este, pues se han hecho en los últimos años, ¿no? Y veríamos números, pues, episodios, ¿no? Es evidente que esta falta de capacidad operativa, pues, está asociada a un presupuesto, ¿no? También es importante revisar los presupuestos, el fortalecimiento de estas instituciones y la coordinación y protocolos entre ellas, ¿no? Entre, este, CONAPESCA, CEMAR, este, la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas, que también muchas veces pasa, que, que no hay mucha claridad en, en competencias, o si la hay en papel, pero en la operación se ve complicada, este, el tema de la retención, el tema, varios temas, ¿no? Entonces, es bien importante también trabajar esta coordinación interinstitucional, ¿no? Y mejorar las capacidades operativas de los diferentes, este, miembros del Estado que son encargados de, de aplicar la ley, ¿no? Y, pues, sobre todo, mantener un enfoque preventivo, ¿no? Creo que es bastante bueno mantener este enfoque preventivo a punitivo. Este, y, bueno, otro tema más muy importante es el trabajar en conjunto con los pescadores y cooperativas, este, legales. Este, bien sabemos, como ya lo comenté, que hay, este, rezagos en la fortaleza institucional, sin embargo, tenemos, este, brazo de, aliado, que son todos los pescadores ilegales, todas las cooperativas, este, los comités de vigilancia comunitarios, etcétera, etcétera, que ya hay una estructura que ya tienen la voluntad de, de trabajar, pues, habría que aprovecharlo, fortalecerlo y, a través de ellos, este, buscar las acciones de vigilancia, de monitoreo y, y sobre todo, de prevención, ¿no? Y, y bueno, y por último, como medida positiva, complementaria a, a esto de las multas y sanciones, este, este, si lo que buscamos es salvaguardar la soberanía alimentaria, creemos que uno de los temas bastante importantes a poner sobre la mesa y dialogar es el tema de los refugios pesqueros, ¿no? Los refugios pesqueros, sin duda alguna, este, pues, van a ayudar a, a mantener las poblaciones de biomasa, o la biomasa y las poblaciones de peces para la pesca, es, es un esfuerzo que se ha hecho en múltiples sitios, pero que, sin embargo, falta fortalecer, falta establecer mecanismos de apoyo para aquellas organizaciones, este, grupos de pescadores y demás que, que han establecido refugios pesqueros, nos falta, a bajar el tema de refugios pesqueros en áreas naturales protegidas y, y bueno, volvemos a los temas de, de cooperación y de participación de los pescadores en estos procesos. Y hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias, maestro Hernández, por compartirnos y, y, y volver, ¿no? Y, y repetir lo que ya se había dicho antes, bueno, creo que sirvió como un resumen de lo ya comentado, en cuanto a, bueno, los mensajes muy fuertes de, ¿no?, no, no, no criminalizar la pesca artesanal, no tener siempre las herramientas o las capacidades económicas, justo para poder formalizar esta pesca y para ello es que, como bien lo comenta, no antes de pensar en robustecer las sanciones y las multas, pues hay que pensar también en la transparencia, en la agilidad de los trámites, de las concesiones, ¿no?, en esta información que deben tener los, los, los pescadores. La actualización del marco normativo, nos comenta también, maestro, sobre la falta de capacidad operativa de las diferentes instituciones, de la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional en, en este aspecto. Y, bueno, por último, nos señala la importancia de los refugios pesqueros en el objetivo de alcanzar esta soberanía alimentaria que todos necesitamos. Bueno, ahora voy a presentar a la participación también del maestro Raciel Villegas. El maestro Raciel Villegas es licenciado en Derecho por la Facultad de la UNAM, es también maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, tiene diplomado en Derecho Procesal Constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también diplomado en Control de Constitucionalidad y en Derecho Judicial y Amparo, ambos por el Colegio de Magistrados de la Ciudad de México. Actualmente funge como coordinador de la Red de Pesquerías Sostenibles del Sistema Arrecifal Mesoamericano y también es coordinador jurídico de Control y Vigilancia de la Alianza Canan-Cai, como coordinador jurídico y es director general de Geolegis. Firme especializada en Derecho Ambiental. Sí, y aquí quiero hacer una aclaración. Anteriormente había pronunciado mal la Alianza Canan-Cai. Bueno, me aclararon y eso también para la audiencia que no esté enterada. Bueno, es un hombre maya que significa guardián del pez, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya nos platicará un poquito más el maestro Raciel de ello. Adelante, maestro. Gracias, muy buenos días a todos. Pues lo primero es agradecer la amable invitación del Instituto Belisario Domínguez a este foro. Creo que es un foro muy valioso porque, como dijo el senador Ramírez Marín, muchas veces el tema de la pesca se ve relegado, se ve olvidado y a veces se nos olvida que dentro de nuestro marco constitucional, dentro de nuestros derechos fundamentales y humanos, la pesca juega un papel muy importante porque si consideramos que más allá del derecho a un medioambiente sano para mantener este equilibrio de, por ejemplo, las biomasas que decía Aarón, pues también tenemos un derecho humano a la alimentación. Y cuando no estamos cuidando nuestros recursos marinos, estamos poniendo en riesgo ese derecho humano, ¿no? El derecho a la salud, entonces tiene una incidencia verdaderamente transversal con la mayoría de nuestros derechos fundamentales y humanos. Y si a eso le sumamos que el artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a partir de ahora, leje paz, nos dice ese artículo 17 que el Estado mexicano reconoce la actividad pesquera y la acuacultura como prioritarias de seguridad nacional y que fortalecen la soberanía territorial y alimentaria de nuestra población, pues debería tener ese nivel de importancia, porque así lo reconoce la propia ley, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecer y dicho lo cual, también agradecer, por supuesto, a nuestros amigos, a Rigoberto y Aarón, que son gente experta en el tema y que celebra a uno que puedan compartirnos su conocimiento. Pues yo voy a empezar platicándoles un poco de esta visión que tienen las sanciones y me voy a salir unos minutitos del tema propiamente jurídico y les voy a hablar de Jean Piaget. Jean Piaget tiene un libro que se llama The Moral Judgment of the Child, El Juicio Moral del Niño, y es una recopilación de estudios y de análisis que hace sobre la influencia de las sanciones, la influencia de los castigos. Y en lo particular me llama mucho la atención dos cosas, porque es un libro extenso y podríamos estar aquí dos horas hablando de ese libro, pero dos cosas me llaman mucho la atención. En uno de los experimentos hay dos niños, los dos niños rompen unas copas de vidrio de su mamá y la mamá viene, pregunta, los dos niños mienten, dicen no haber sido quien rompió las copas, a uno le creen y al otro no le creen, al que sí le creyeron no lo castigan, al que no le creyeron lo castigan. Cuando se hace esta disertación con los niños que son sujetos de este estudio, todos los niños opinaron que al que habían castigado, ese había obrado mal. No le importó a los niños que los dos hubieran roto las copas y no les importó a los niños que los dos hubieran mentido. La situación fue calificada en función de la sanción, no en función de la acción. Esa es la primera que me gustaría tener en cuenta para lo que vamos a platicar. Y la segunda es que también hace un experimento en donde les pone a los niños diferentes clases de sanciones para diferentes supuestos y trata de hacer que distingan cuál es la naturaleza de la sanción y básicamente encuentran dos naturalezas de las tres que hoy día tiene nuestra Constitución. Una es una naturaleza retributiva, si hiciste un mal, la consecuencia es que tengas un mal para que aprendas, para que escarmientes. Y la otra sanción es más desde un punto de vista readaptativo o readaptatorio para que comprenda el niño que es parte de un grupo, parte de una familia, parte de su equipo de deportes, parte de su salón de clases y su conducta vaya en una situación de colaboración para que haya una convivencia sana en ese grupo social. Nuestra Constitución nos dice que las penas tienen tres clases de naturaleza. Una es retributiva, una es disuasiva y la otra es de readaptación e incluso nos da herramientas a través de la educación, a través del trabajo, a través de la capacitación. Pero si nosotros vemos cuál es la naturaleza de una sanción desde un punto de vista común, desde un común denominador, si vemos lo que dice Eduardo García Maynes o lo que dice Kelsen o lo que dice incluso Gustav Radbrook, todos concuerdan en que es una consecuencia. García Maynes, a mí me gusta muchísimo, más allá de que porque haya sido mexicano, porque él habla de la objetividad de la sanción y te dice que es objetiva porque todos sabemos cuál es esa sanción, todos sabemos el supuesto jurídico que generaría esa consecuencia de la sanción y todos sabemos que hay un ente específico, una persona jurídica, que en este caso es el Estado, que es quien impone la sanción. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría en la venganza privada cuando en la época de la ley del talión era ojo por ojo, me rompiste el brazo, voy a tu casa a poco y si no sales, entro, te jalo y te rompo el brazo para que haya una retribución por lo que tú me hiciste. Entonces, con ello en mente, voy a compartir mi pantalla y voy a ir hablando rápidamente de estos temas que nos traen hoy día aquí al forro. Y a mí me marca que ya se está compartiendo, quiero pensar que sí, si no fuera así, les suplicaría que alguien me dijera. El marco jurídico de la pesca... Gracias. Tenemos que históricamente la pesca ha sido regulada desde muchas maneras, ¿no? Desde que México es independiente, el Estado mexicano le quita ese control a la corona española, que lo tenía superitado solamente para los españoles peninsulares, y después empieza a generarlo como una actividad solamente gubernamental. Solo el Estado podía pescar. Y conforme va evolucionando, vamos viendo, por ejemplo, que en la época de Benito Juárez se libera totalmente la pesca, deja de estar regulada, la parte del buceo para obtener las perlas, el tipo de pesca que quisiera la gente, la especie que fuera, en las cantidades que fuera, en los lugares que fuera. Y entonces empieza nuevamente una regulación que empieza a tener un tinte más de carácter de salud. Se estaba propiciando que la gente pescara para que consumiera estos productos del mar y se tenía una creencia de que particularmente los indígenas no eran gente inteligente porque no estaban bien alimentados y entonces la legislación estaba pensada para que el indígena consumiera pescado. Ya en el siglo pasado, en los cincuentas, el presidente Ruiz Cortines organiza la marcha del mar para promover que haya pesca. Y ya para los setentas, con la ley de mil novecientos setenta y dos, es la primera vez que se incorpora la Carta Nacional Pesquera como una obligación. Y entonces aquí empieza a tener también un tinte medioambiental, cuidar que no se agoten nuestros recursos, cuidar que se exploten de manera racional, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos esto a la luz de algunas corrientes axiológicas, pues vamos a ver, por ejemplo, la parte científica y matemática de Comte. Vamos a ver que, y ahorita voy a empezar a hablar de Nietzsche, por lo que dijo también Aarón, que tiene mucha razón sobre las problemáticas en la tramitación de permisos y concesiones del reglamento, etcétera. Y algunas otras, como Semyonovich, que te habla de conciencia, ¿no? De cómo la conciencia que debería imperar también en nuestras autoridades, como en nuestros consumidores, está ahí teniendo una crisis de valores que se ven reflejadas al final en las sanciones. En el régimen de permisos y concesiones, hay treinta y tres diferentes figuras, ¿sí? Empezamos a enlistar, nos vamos a estar aquí tres horas, ¿no? Que si la concesión para pesca comercial, que si el permiso para pesca comercial, que si la concesión para acuacultura comercial, que si para la de fomento, que si para la deportiva o recreativa, que si para la de torneos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí el problema. Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio sobre el análisis de estas figuras y encontré que en la que menos fuentes para obtener los requisitos hay, son cuatro fuentes. La ley te remite al reglamento, reglamento que no existe. En abril vamos a cumplir quince años de retraso que debió haberse publicado ese reglamento. El artículo sexto transitorio de la ley dice que en lo que se publica, que el plazo de obligación para el Ejecutivo Federal eran seis meses, se utilizará el reglamento de la ley de mil novecientos noventa y dos, que además era una ley federal. La distinción entre ley general y ley federal para estos efectos es que la ley general distribuye competencias en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Entonces es imposible que un reglamento que solo reglamentaba una ley federal pudiera estar proveyendo en la esfera administrativa la exacta observancia en los órdenes estatal y municipal. No tendría los supuestos, ¿no? Y me puedo estar aquí también dos horas hablando de cómo lo accesorio sigue la suerte de lo principal y si no hay ley que era lo principal, cómo puede seguir existiendo el reglamento. O la, los límites de la facultad reglamentaria en donde el reglamento solo podría ocuparse de decirte el cómo siempre y cuando la ley te dijera el qué, el quién, el cuándo y el dónde que tampoco se está cumpliendo. Pero la parte que a mí me parece grave para estos efectos en particular es que el, la ley te remite al reglamento para decirte cuáles son los requisitos. La ley te da cuatro o cinco principales, te remite al reglamento que te da otros. El reglamento a su vez te remite a las publicaciones de los formatos del diario oficial de la federación y pues más de la mitad de los formatos no están publicados. Si te vas al internet vas a encontrar que en la página de gobierno federal hay otros requisitos, que en la página de la Conapesca hay otros requisitos y por ahí hay una página del gobierno federal de la época del sexenio del presidente Fox que sigue vigente que te da otros requisitos y digo sigue vigente porque si uno abre la página se ve todavía el logotipo ese que conocíamos como el águila mocha que es de ese sexenio. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a la gente que cumpla cuando le estamos dando entre cuatro y seis fuentes para obtener esos permisos o esas autorizaciones? El reglamento que sigue vigente tiene tres figuras concesiones, permisos y autorizaciones. La ley ella solo reconoce dos pero como la ley te remite al reglamento tú puedes pedir un permiso de fomento y no vas a encontrar ni los requisitos ni el formato porque el reglamento lo considera autorización no permiso y entonces como gobernado vas a pedirle una pera a la autoridad y te va a dar un plátano en el mejor de los casos. Entonces, esto se vuelve relevante porque ya ha dicho la corte el entonces ministro Cosío que no es posible pedirle al gobernado que cumpla con un supuesto hipotético normativo cuando no hay claridad en el mismo y resulta no solamente inconstitucional e injusto sino también es una aberración el que se sancione a una persona cuando no se le está dando la posibilidad de cumplir con la ley. Si nos vamos nosotros a el artículo 132 de la legepaz vamos a encontrar un catálogo de infracciones tremendo yo aquí estoy poniendo en negritas la fracción 3 que dice operar barcos fábrica o plantas flotantes la legepaz las prohíbe el reglamento las permite tiene la figura de permiso y de concesión y de los pocos formatos que si están publicados en el diario oficial está el de barcos fábrica aquí la fracción 17 utilizar o transportar instrumentos artes o métodos de pesca prohibidos o no permitidos tenemos incluso una norma oficial 064 que te cataloga esos artes de pesca prohibidos y el artículo 420 del código penal federal los considera delito pero ahorita que vayamos a la parte de las sanciones en la legepaz esa amerita solamente una amonestación si es para pesca de consumo que además no está definida en la ley hay que ir al código penal para entender que es el autoconsumo la 18 practicar la pesca con embarcaciones distintas a aquellos que haya permitido registrado la secretaría yo creo que el sin exagerar el 80% de la pesca ilegal que se hace al menos en la península de Yucatán se hace con lanchas que ni siquiera tienen matrícula entonces ¿cómo se puede intentar tener un control a quién vamos a sancionar si ni siquiera tenemos matriculadas las lanchas? La 19 extraer capturar poseer o transportar o comerciar especies declaradas en veda mismo caso también eso está considerado como delito y en la ley también solamente es una amonestación comercializar las capturas de la pesca deportiva o recreativa que es una práctica habitual siempre que comamos dorado marlin en un restaurante es pesca deportiva no demostrar documentalmente a la secretaría la legal procedencia de los productos también esto es una práctica arraigadísima en donde con una con una copia fotostática de una factura se está pretendiendo acreditar que supuestamente se trajo el caracol rosado de Belice cuando se ha visto en infinidad de foros que esa no es la manera de de acreditar la legal procedencia si lo estás importando donde está el pedimento de importación si lo metiste por tierra o por algún puerto donde está el acta de puertos aeropuertos y fronteras de la profepa si lo trajiste en estado natural donde está tu autorización de cites entonces si no tenemos el andamiaje en todos sentidos es fútil el pretender suponer que porque hagamos más severas las penas se va a arreglar el problema esa es la consecuencia eso es lo último en lo que deberíamos estarnos preocupando primero deberíamos estar preocupándonos en cómo se podría controlar las actividades ilegales que están pasando más allá de la amenaza de una sanción son 31 fracciones y en esas 31 fracciones hay 98 hipótesis normativas si nos vamos ahora a clasificarlas básicamente es por pescar sin permiso o concesión por pescar fuera de tiempo cuando hay una veda tenemos una norma oficial que fue emitida en 1994 la ley federal de metrología y normalización dice que cada cinco años debe estarse renovando y actualizando y no está actualizada tenemos pesca fuera del lugar fuera de una poligonal en una zona núcleo de un área natural protegida en una zona de refugio que también ya nos platicó un poco al respecto y tenemos pesca fuera de tamaño cuando no se está respetando la talla no hay definición de talla en la ley no hay un reglamento que te la defina en el reglamento del 92 no está hay que ir algunas normas oficiales que te dicen cuál es la talla mínima del caracol rosado del mero de la langosta etcétera pero no hay una definición y para para poder sancionar a alguien uno de los elementos que tendría que incorporarse y acreditarse es un elemento normativo específico como talla si no podemos saber qué es talla cómo podríamos castigarlo puse ahí dice ahí es acción de inconstitucional 6 de 2010 que es la que les hablaba hace rato en donde el ministro cosío hace una disertación verdaderamente brillante en el sentido de que es un tipo penal en blanco o un tipo administrativo en blanco aquel que no contiene todos los elementos del núcleo normativo esto significa que si el gobernado no sabe por qué lo van a sancionar no se puede sancionar y si no tenemos elementos normativos específicos definidos como talla cómo podríamos entonces integrar ese tipo administrativo o ese tipo penal las sanciones ya hablamos de la naturaleza de la sanción tenemos amonestación con apercibimiento la amonestación es una llamada de atención le jalamos las orejas a la persona y dice la ley que eso es solamente para los primerizos y dice además que es a juicio de la secretaría y luego te dice con apercibimiento pero no te dice de qué te van a percibir no te podría yo hacer efectivo un apercibimiento sin haber dicho sobre qué era ese apercibimiento estaría violando un derecho fundamental y humano que es seguridad jurídica entonces si quisiéramos arreglar algo bueno podríamos empezar diciendo sobre qué se va a percibir a esa persona pero insisto ese es el último de los eslabones la imposición de la multa si nosotros hacemos la conversión el máximo posible es de 5 millones 186 mil 100 pesos la imposición de la multa viene también configurada de acuerdo a qué número de de fracción de las infracciones que vimos hace rato de las 31 fracciones sería la que procedería y luego tenemos una imposición de multa adicional por cada día que persista la infracción en lo particular a mí me parece que esto es estar previendo un fracaso si la sanción no fue disuasiva si la sanción no fue retributiva solo así se entiende que necesito seguir sancionando a esa persona porque no ha cesado en la conducta que fue causante de esa sanción arresto administrativo hasta por 36 horas creo que esa está de adorno perdón que lo diga si tengo veintitantos años en esto del derecho ambiental nunca he visto una sanción que sea arresto administrativo y está contemplada de acuerdo al 21 y 22 de la constitución para que no haya multa excesiva y dice que cuando no puede la persona pagar la multa se le va a infraccionar perdón se le va a arrestar hasta por 36 horas creo que esa es letra muerta y empiezan los problemas clausura temporal o definitiva parcial o total de las instalaciones en que se haya cometido la infracción y una de las causales que dice la ley para aplicar esta sanción de clausura es no haber cumplido con las medidas de seguridad en los tiempos y en los términos que impuso la autoridad con el pequeño gran problema que en la lejepaz no existe el capítulo de medidas de seguridad esto es tremendamente grave las medidas de seguridad son medidas cautelares son medidas preventivas obedecen a ese principio que todos conocemos que es el principio precautorio el principio 15 la convención de río y si nosotros vamos al resto de la normativa que tiene que ver con materia ambiental está contemplado ese capítulo si vamos a la ley general del equilibrio ecológico en el 170 empieza el capítulo de las medidas de seguridad y te dice cuando haya riesgo inminente de desequilibrio ecológico de daño casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas sus componentes o la salud pública la autoridad podrá imponer una o más de las siguientes medidas de seguridad y viene el catálogo clausura viene aseguramiento otras leyes como la ley general de vida silvestre contempla la suspensión es decir te va a decir perfectamente cuándo procede esa medida de seguridad en qué casos prevenir un daño prevenir una afectación prevenir un deterioro cuáles son quién la impone y el ciento setenta dice qué tienes que hacer para que se levante no existe en la ley de paz creo que es bastante más importante que se incorpore el capítulo de medidas de seguridad que hacer más severas las sanciones el decomiso de embarcaciones y la suspensión o revocación de los permisos me voy a apurar porque creo que ya estoy excediéndome del tiempo el ciento treinta y cinco te dice cuál es el el marco valorativo para la magnitud de la sanción la gravedad de la infracción esto tiene que ver con el daño que se causó que se pudo haber causado si se afectó a la salud pública los recursos marinos que se vieron deteriorados las condiciones económicas que ya lo mencionamos la reincidencia si la hubiere el carácter intencional o negligente de la conducta infractora banco chinchorro por ejemplo tenemos ahí lo que la ley considera delincuencia organizada es un grupo jerarquizado que se reúnen con el objetivo de delinquir con el objetivo de violar la ley están sacando de manera ilegal aproximadamente seiscientos kilos de pulpa de caracol por lancha todos los días esto significa que si son diez lanchas están sacando seis toneladas al día la cuota que tienen las cooperativas de banco chinchorro que son tres para anualmente explotar el recurso es de nueve toneladas tres por cooperativa esto significa que ilegalmente en día y medio se está alcanzando la cuota que legalmente podrían pescar los que sí operan en la legalidad en un año insisto la sanción es lo de menos hacer valer la ley primero es lo que sería importante el beneficio directamente obtenido decía también Aarón con con mucha con mucha sabiduría yo me he dado a la tarea de hacer estadística desde el año dos mil once llevo al dos mil veintiuno porque no ha terminado dos mil veintidós en las costas de Quintana Roo esta es información que obtuve a través de información pública gubernamental la primera pregunta dice cuántas actas de inspección se levantaron en las costas de Quintana Roo del año dos mil once a dos mil veintiuno fíjense por ejemplo en dos mil once hubo siete en dos mil catorce hubo tres tres actas de inspección en todo un año la segunda pregunta de las actas de inspección levantadas cuántas terminaron en una resolución sancionatoria y vemos básicamente puro cero dos mil once cero dos mil doce cero 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 en dos mil quince una dos mil dieciséis una a dos mil veinte trece ese es el año que más se logró que hubiera una resolución sancionatoria en dos mil veintiuno seis de las resoluciones sancionatorias cuántas fueron impugnadas pues está en ceros porque como no sancionaron no habría nada que impugnar en dos mil veintiuno hubo una impugnación de las impugnaciones cuántas sentencias favorables tuvo la CONAPESCA ninguna la única que se impugnó se perdió cuántas denuncias penales fueron presentadas por la CONAPESCA ante la FGR por probables delitos por violaciones a preceptos de la ley general de pesca o del capítulo de la biodiversidad del código penal federal está en ceros en dos mil veintiuno hubo tres denuncias de las denuncias penales cuántas carpetas de investigación fueron judicializadas o consignadas está en ceros ninguna no se logró nada de las consignaciones cuántas sentencias condenatorias ninguna cuántas denuncias populares o figuras análogas recibió la CONAPESCA 2011 cero en dos mil doce cinco dos mil trece cuatro dos mil catorce tres fíjense esto me llama mucho la atención hubo tres actas y hubo tres denuncias en el mejor de los casos se atendieron las tres denuncias incidentalmente ese año la alianza Canancay presentó tres denuncias o sea lo que se trabajó ese año fue lo que hicimos en la alianza Canancay afortunadamente la cultura de la denuncia se ha visto aquí mejorada once diez doscientas once ciento setenta y dos cuatrocientos cuarenta y nueve y en los últimos dos años volvió a bajar porque no pasa nada porque no se atiende porque no no realmente no se ve el resultado en febrero de este año me reportaron que yo vivo en Mérida Yucatán y en una tienda de autoservicio en un chedrago y se estaba vendiendo abiertamente mero en época de veda y de talla inferior fui tomé fotografías hice mis denuncias voy a con la pesca y me estuvieron convenciendo durante veinte minutos de no presentar la denuncia voy a FGR y lo mismo por supuesto no me convencieron FGR me reportó que si hubo un aseguramiento pero de ese tamaño es el problema entonces una vez más más allá de ver si la sanción es suficiente hay todo lo que está antes de llegar a la sanción que necesita atención urgente ¿cuántos oficiales de pesca o inspectores tiene adscritos la CONAPESCA en Quintana Roo? siete en dos mil once para el año dos mil catorce que se hicieron las tres inspecciones tenía siete quiere decir que siete personas en todo un año en total hicieron tres denuncias juguemos con la matemática como se nos antoje si fueron todos juntos trabajaron tres días si fueron en equipos de dos trabajaron un día y uno no trabajó si fueron en equipos de uno tres trabajaron un día y cuatro no trabajaron esto es gravísimo entonces una vez más más allá de la sanción hay que hacer valer la ley si a eso le sumamos bueno esta es una gráfica en donde se ve el comportamiento de las actas de inspección que se levantaron y de las actas de inspección que terminaron con una resolución sancionatoria básicamente las sanciones se va arrastrando en el cero y en esta nos habla de las denuncias populares y de los oficiales de pesca tenemos en dos mil diecinueve que se dispararon las denuncias y estábamos en ceros no había oficiales de pesca mire aquí me regreso en este último dos mil dieciocho cero oficiales de pesca dos mil diecinueve cero dos mil veinte tres dos mil veinte y uno tres entonces creo que hay cosas que están bastante más mal que la naturaleza de las sanciones esta parte de las lanchas le pregunto a la cona pesca cuántas embarcaciones tiene en las costas de yucatán de campeche y de quintana roo bueno esta perdón esta es en total en los diecisiete estados costeros y cuántas de las que tiene si funcionan ok me contestan en el párrafo último dice al respecto se informa que la cantidad de embarcaciones que se tienen registradas contablemente en la cona pesca son ciento setenta y dos de las cuales sólo están en operación sesenta y dos en quintana roo se tienen siete en campeche se tiene una y en yucatán se tienen cinco una lancha para cuidar todo un estado de la república imagínense que la policía federal la guardia nacional tuviera una patrulla para cuidar un estado de la república en esta última dice cuántas embarcaciones tiene asignada este es del año dos mil veintidós se preguntó sobre dos mil veintiuno cuántas embarcaciones tiene designada la cona pesca en yucatán y de esas cuántas funcionan en yucatán se cuenta con tres embarcaciones y las tres se encuentran están fuera de servicio cuántas en campeche y cuántas funcionan en campeche hay dos y las dos están fuera de servicio cuántas en quintana roo y cuántas funcionan en quintana roo hay dos y las dos están fuera de servicio entonces para para concluir una vez más la sanción creo que mi video está suspendido ¿verdad? sí así es maestro una vez más la sanción está conceptualizada como una consecuencia si todo lo que está antes de la consecuencia no posibilita llegar a la sanción en vano estamos pretendiendo hacer más severas las sanciones hay que estar arreglando todo lo que está antes muchísimas gracias muchas gracias maestro raciel la verdad es que está muy interesante sus aportaciones no solo conceptuales ya de política pública también nos habla desde todos los antecedentes la elaboración histórica de la pesca los regímenes de permisos concesiones la necesidad de la actualización de la norma de la expedición de reglamento que lleva atrasado tanto tiempo de la expedición de formatos similares en diferentes sitios dar esa certeza jurídica a los que quieren formalizarse y por otro lado es muy claro en las infracciones que están establecidas en diferentes marcos normativos las infracciones y también las sanciones que se tienen y nos hace hincapié en estos datos que nos presenta al último que es un trabajo que se ha ido recopilando por escrituras de información durante varios años nos da un panorama bastante claro y un diagnóstico muy certero de lo que realmente está pasando en los procesos jurisdiccionales desde que se levanta una denuncia hasta que realmente se va se investiga y se sanciona para ello como bien lo comenta el maestro Raciel se debe y está para eso estos foros de discusión para poner el ojo realmente donde hay que ponerlo antes de aumentar las sanciones por otro lado les quiero comentar que ya nos han transmitido algunas preguntas la mayoría tiene que ver con el cuestionamiento de qué es lo que está pasando con el reglamento es como el mayor interés de nuestra audiencia en este momento por ahí les voy haciendo la lectura de las preguntas para que en la ronda final sean breves en sus comentarios qué opinan de que la ley de pesca no se reconoce explícitamente la pesca ribereña y por otro lado son tres cuestionamientos respecto al reglamento el primero es qué opinan de este retraso del reglamento de la ley de paz y su impacto en la administración de los recursos también cuál es la norma que debe obedecer el pescador y el funcionario es decir la ley o el reglamento atrasado u otras normas administrativas que también existen incluso en la cuestión de sanciones y multas por el código penal federal o la ley de paz a qué respondemos y qué es lo que hace falta para publicar el reglamento ha habido este seguramente varios foros ¿no? este consultas y demás si es que los ha habido también quiero agradecer a los que nos ven y los que nos verán en el canal a través del canal del congreso incluso en sus redes sociales y bueno al finalizar creo que ya me parece que en el chat del facebook del instituto Belicero Domínguez ya se compartió la liga de un repositorio que tiene la comisión de agricultura y pesca del senado de la república hizo un micrositio muy interesante con todos los materiales que se han compartido en este seminario a través de sus seis sesiones esta séptima edición que seguramente también se van a subir a este micrositio y bueno pues por último estamos esperando ya la participación del licenciado Rigoberto García Soto él es licenciado en derecho por la Universidad de Sonora tiene un diplomado en antropología jurídica por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en gobierno abierto participativo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey se ha desempeñado se desempeñó 17 años como servidor público ocupando cargos de subdelegado regional de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas así como jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y director general de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca actualmente dirige el despacho García Lincárraga abogados y consultores enfocado al derecho administrativo en las materias de pesca medio ambiente y marítimo seguramente con la experiencia que tiene el licenciado en la experiencia que tuvo en Conapesca y ahora como consultor y como abogado en medio ambiente nos puede traer también sus experiencias en este paso del tiempo y en este asunto adelante sí muy buenos días muchísimas gracias Canangélica quiero agradecerles la invitación para poder debatir sobre el marco jurídico de la pesca en México saludo con mucho gusto a a Raciel al maestro Siler igualmente y muy muy reconocido la presencia del senador Jorge Carlos Ramírez Marín que como bien decía pues es una persona muy vinculada al sector de la pesca no solo por su lugar de procedencia sino porque ha integrado distintas legislaturas en el pasado en donde se han realizado distintos esfuerzos en materia de ordenanza sobre pesca y acuacultura lo que yo quiero tratarles porque el espacio es breve son 15 minutos para poder reflexionar como dice la invitación del Instituto Belisario Domínguez sobre la vigencia de las multas y las sanciones en la ley de pesca y a qué se refiere esto que tiene que ver con el régimen de sanciones y con el catálogo de todas estas conductas que podemos considerar hechos u omisiones que la ley general de pesca y acuaculturas sustentables considera que deben ser objeto del yus puniendi del Estado del derecho a reprimir que tiene el Estado estas conductas que afectan a sus recursos naturales en particular en el caso de la pesca y de la acuacultura a todas aquellas especies que tienen como medio de vida el agua de forma parcial temporal o total en este caso lo primero que tenemos que traer a colación es el hecho de que la ley general de pesca y acuaculturas sustentables es un ordenamiento que entró en vigor en octubre del año 2007 es decir es una ley que acaba de cumplir 15 años entre nosotros y que sin duda en distintos de sus apartados de los que no se escapa el régimen de sanciones y el catálogo de infracciones ya da muestras muy claras de obsolescencia nunca nunca en el particular yo me he pronunciado por el endurecimiento de las sanciones el endurecimiento de las medidas de seguridad antes por el contrario y como señalaba Raciel previo a pasar a ese tipo de medidas tenemos que cuestionarnos si la política pública si el presupuesto si los recursos que están establecidos para que se dé cumplimiento a las leyes y en particular a la de pesca y acuacultura son los adecuados y los idóneos para lograr el objetivo o la finalidad que persigue estas sanciones que persigue este catálogo de infracciones que regula la ley general y lo cierto es que no está sucediendo a 15 años de que entró en vigor la ley no solo se encuentra el hecho que ya destacaba el maestro Siller y el propio Raciel en el sentido que el reglamento no ha sido emitido a pesar de que fue puesto a disposición de la consejería jurídica del Ejecutivo Federal en cuatro ocasiones en los años 2009 2014 2017 y 2018 en cada una de estas ocasiones con un dictamen favorable por parte de la entonces Comisión Federal de Mejora Regulatoria ahora con AMED sin que existiera la intencionalidad política la voluntad de llevar a efecto este reglamento el por qué bueno pues son son cuestiones que no me competen y que no están a mi alcance en este momento pero que sin embargo si tienen como ya lo señalaban ellos una incidencia precisa en mucho de lo que genera que se den estas conductas de las faltas administrativas porque todo este núcleo o toda esta circunstancia en torno a la que están organizadas clasificadas descritas en la ley general de pesca y acuacultura sustentable los diversos tipos de la infracción administrativa se rigen por una serie de principios de entre los que destacan de legalidad de culpabilidad de taxatividad y otros que los 15 minutos no nos alcanzarían no sólo para referirnos a ellos sino para entrar en la materia de qué significa cada uno sin embargo en lo que tiene que ver con la pesca si tenemos un problema bastante serio por el hecho de que estos treinta y tantos tipos de infracción administrativa que nos describe el artículo ciento treinta y dos además de que presentan problemas de obsolescencia y Arrasiel por ejemplo señalaba el hecho de la fracción tercera del ciento treinta y dos que coincido es una figura que nunca se ha configurado en la vigencia en los 15 años de vigencia de la ley de paz y la razón es muy simple en México no tenemos embarcaciones que constituyan fábricas flotantes pero también presentan una evidente es un tipo que presenta una evidente contradicción con la política pública que tenemos desde hace dos décadas de promover el desarrollo de la maricultura en el cual para ciertas unidades de producción acuícola necesariamente implica el disponer de plantas flotantes y ya se da como sucede en el rancho en el caso de los ranchos atuneros que engordan estos túnidos en las costas de Baja California por ejemplo y eso hace que aunque está ahí en la ley sea una figura obsoleta que no se utiliza por problemas como les decía de incongruencia con la política pública por problemas de taxatividad por situaciones de hecho imposibles que ocurran en un país en donde no se dispone de estos barcos fábrica pero no es el único de los problemas que afecta este catálogo de infracciones la obsolescencia sino también por ejemplo el hecho de que tenemos una tipología redundante llamó a la atención y comentaba tanto el maestro Siler como Raciel en su momento que una de las infracciones que más se da es pescar sin permiso y uno puede sostener un debate moral político ético sobre la sobre esta cuestión del estado de castigar cuando se vuelve tan difícil acceder a estos documentos fundamentales para realizar la actividad pesquera como son el permiso o la concesión sin embargo es una de las fracciones que más es una de las infracciones perdón es una de las faltas o de las conductas que más se replican en los 11.500 kilómetros del litoral que tenemos y que es el pescar sin el permiso o sin la concesión correspondiente sin embargo esta infracción que podríamos decir que es el núcleo básico resulta que se encuentra en una tipología redundante con las fracciones segunda la sexta la vigésimo tercera que en esencia están o pretenden sancionar exactamente las mismas conductas pescar reproductores sin el permiso correspondiente bueno es que ya la primera fracción decía pescar sin permiso y era la misma falta pescar en embarcaciones distintas de las registradas sin el permiso correspondiente pues en realidad estás actualizando también la primera fracción y esto después nos plantea una serie de dilemas respecto de otros principios aplicables en estas materias como no son vicinidem esto es no castigar dos o más ocasiones por la misma conducta circunstancias que esta ley en esta redacción obsoleta en esta tipología redundante en esta tipología que no está ayudando a que se emitan a que se aplique la ley y esto es uno de los actos más relevantes que es lo que nos está sucediendo y esta no es una situación de ahora es una situación que se arrastra décadas atrás resulta que tenemos el levantamiento de entre cuatro mil quinientas y seis mil actas de inspección año con año más allá y destaco que en el caso que refiere Raciel del estado de Quintana Roo bueno es un estado con una vocación eminentemente turística pero que sin embargo tiene otra hay otras entidades federativas del país en donde se levantan ochocientas novecientas mil quinientas actas Sinaloa Sonora Baja California donde como todos ustedes saben se recarga el setenta setenta y dos por ciento aproximadamente de la producción pesquera y acuícola del país y que tiene un peso específico en la geografía de la pesca nacional pero que sin embargo todas estas cuatro mil quinientas cinco mil seis mil actas no se están viendo reflejadas y en eso tienen muchísima razón quienes me antecedieron en el uso de la voz en sanciones efectivas en sanciones que cumplan con todos los requisitos de ley se impongan y traspasar la etapa de los recursos se lleguen a sostener porque ese es otro tema muy grande este que no todo aquello que se levanta acta y lo que se califica y lo que se sanciona después no necesariamente se sostienen tribunales para llegar a una etapa de firmeza y ejecución y que realmente se refleje este propósito ya sea meramente punitivo este o resarcitorio o de readaptación como lo que señalaba entre los principios de ejecución de la sanción el maestro Raciel entonces en ese sentido la forma en que se encuentran descritas cada una de las faltas administrativas en la ley general por supuesto que no están dando lugar a que la aplicación de la ley en la materia sea efectiva y esto ocasiona un sinnúmero de problemas como por ejemplo además el hecho de que tenemos posible extraterritorialidad de varios de los preceptos del catálogo o de la descripción de infracciones ahí están los casos de las fracciones décima primera y décima tercera del 132 que presentan o parecen presentar un problema muy claro en esta materia y que es recomendable este que pueda ser revisado definitivamente en algún posterior esfuerzo reformador de esta ley general tenemos también una redacción ambigua y como ustedes recordarán uno de los principios básicos en materia de legalidad para la imposición de sanciones tiene que ver con taxatividad esto que significa que tengamos la descripción completa de los elementos centrales que describen la conducta que el estado por conducto legislativo considera que debe ser reprimida a través del procedimiento administrativo sancionador y en este caso se nos presentan hipótesis en el 132 de la ley nuevamente que es la piedra angular en la ley general para describir las infracciones administrativas pues el caso de la fracción décima sexta que es muy característico de este defecto de problema de taxatividad cuando nos dice que se va a sancionar a las embarcaciones en donde se transporten sustancias contaminantes y resulta que las embarcaciones utilizan sustancias contaminantes per se como son combustibles aceites aditivos para el adecuado funcionamiento de su maquinaria de suerte que la ley en vez de calificar el transporte de la embarcación de estas sustancias lo que debería calificar es el uso que se haga de las mismas para las actividades de pesca y al no hacerlo así se convierte en una en en una infracción que jamás se aplica o que cuando se llega a aplicar se cae en el cien por cien de los casos en los tribunales y como y como estas otras tantas que bueno lo que nos hace afirmar al respecto es que estos problemas de taxatividad nos llevan a que no se configure la tipicidad en muchos de los casos de estas treinta y tantas conductas que se describen como infracciones en este sentido el estado deja de cumplir con su función que es el poder defender a la sociedad que es el poder este evitar estos estos este tipo de conductas que en el caso de la pesca y la acuacultura afectan a los recursos marinos afectan a los ecosistemas costeros y terminan afectándonos a todos como ya señalaban antes en nuestro derecho a la salud en nuestro derecho a un medio ambiente sano y en otros tantos principios y derechos humanos que consagra nuestra constitución en este orden de ideas si se me si se me permite acá lo que quiero proponerles desde desde nuestra visión es el hecho que antes de pensar en endurecer el capítulo que establece el tipo de sanciones imponibles nos pongamos a reflexionar qué realmente queremos sacar adelante con esto qué es lo que está pasando cuando esta ley se planeó cuando esta ley se tuvo su proceso de conformación estoy hablando del año 2004 venía inmersa en aquella época que tuvimos en la década de los 2000 de sacar en el país una serie de leyes generales que fueran de la mano en las materias ambiental en las materias de pesca en las materias de salud animal en las materias de salud de sanidad vegetal es decir es una ley que se insertó en un proceso que se insertó en un contexto y para ello me permito recordarles no sé si lo tengan presente cuando esta ley iba a venir a la luz fue vetada en el sexenio del presidente Fox se promulga posteriormente con Calderón una vez que en el congreso se solventan la mayor parte de las observaciones que había formulado en ejercicio de su derecho constitucional al veto del ejecutivo federal pero tanto en diputados como en senadores al pasar a la aprobación de esta ley se dice estamos sacando una ley incompleta estamos sacando una ley imperfecta una ley que presenta contradicciones evidentes en varios de sus propios apartados pero por un criterio funcional y utilitario preferimos así se dijo en el congreso en aquellos años salir adelante con la norma y vamos a modificarla posteriormente pero esas modificaciones ya no se dieron esas modificaciones por distintas circunstancias no ocurrieron es decir tenemos una ley 15 años vigente que ha tenido distintos procesos de reformas que discúlpenme que lo diga acá pero han sido meramente cosméticas han sido reformas para cambiar la denominación de algún órgano o ente público han sido reformas para pulir defectos de referencia cuando por ejemplo se dio todo este proceso constitucional de dejarle llamar distrito federal y pasar a ciudad de México pues la mayor parte de las reformas a esta ley han sido para buscar en vez de distrito federal ciudad de México o estados y la ciudad cosas de esta naturaleza o han sido reformas meramente para introducir figuras o conceptos jurídicos en la ley en su artículo tercer cuarto perdón que hace una serie de definiciones y ahora ya definimos a la acuacultura en tal modalidad de esta forma o metimos en el 17 que contiene todos estos principios generales pues metimos la idea del cambio climático metimos el concepto de la ecoeficiencia pero como una mera mención porque ni siquiera contienen una regulación específica adaptada a la materia de pesca y acuacultura y nos vimos ya de avanzada porque ahora hablamos de ecoeficiencia y ahora hablamos de cambio climático pero no trae una sola línea de regulación en la materia entonces así como todo eso recapitulando les decía se dijo vamos a modificar todas estas evidentes contradicciones pues nunca sucedió y que es lo que tenemos hoy pues tenemos este capítulo o este apartado esta lista en forma de números clausus de 32-33 fracciones en el 132 que describen todas estas conductas con errores de tipología con errores de taxatividad con redundancias con un montón de vicios que afectan todos estos principios que debiesen o que son aplicables a las conductas que una norma jurídica puede prescribir como prohibidas como no permitidas o como aquellas cuyo incumplimiento trae aparejada la imposición de una sanción en la materia administrativa y así como pasa en el 132 con el catálogo de infracciones lo mismo nos ocurre en el 133 con todo este catálogo de seis o siete sanciones imponibles que pasan ya lo señalaba Raciel voy muy rápido sobre esto amonestaciones multas doble multa en caso de reincidencia multa adicional por cada día que persista la infracción este decomiso de embarcaciones artes y equipos de pesca o de los productos obtenidos de la pesca revocación y suspensión en donde manifiesta una coincidencia total con lo que ya se señaló antes la sanción de suspensión pues está ahí pero carece de una normatividad que la desarrolle y la reglamente es decir no se establece un plazo mínimo o máximo para el que pueda ser aplicada la suspensión no se establecen las formas de ejecución de la misma de suerte que es una sanción que no ha sido aplicada jamás en 15 años de vigencia de la ley pero que sin embargo en el caso de ese tipo de medidas o ese tipo de sanciones que regula la norma ahí sí y en esta en particular es una donde deberíamos pensar más si conviene o no sostenerla en el régimen jurídico y en su caso de sostenerla ampliarla ¿qué es lo que está pasando? miren cuando hablamos de las multas la más la de menor entidad es la de 10 sumas que tenemos en la ley 10 sumas son 960 pesos más o menos y la tenemos establecida en la ley para dos conductas uno para el que haga pesca este didáctica por ejemplo sin que lo sea ah bueno pues ahí te van tus mil pesos de sanción no sea impuesto y tenemos este la máxima 30 mil unidades de medida y actualización 30 mil unidades de medidas de actualización son en este momento 2 millones 880 mil pesos que para el caso de reincidencia ya se señalaba antes se puede ir hasta 5.6 millones de pesos aproximadamente y esta la reservamos a una serie de conductas que de de antemano pensadios que son muy graves ¿no? pescar en la veda sobre tallas inferiores a la mínima o en volúmenes máximos a lo permitido pero resulta que este tipo de infracciones más allá de que el 135 establezca las condiciones de modulación de la gravedad de la sanción es decir si se pone en el mínimo o entre el mínimo y el máximo el término medio y bajo qué circunstancias o condiciones exteriores de ejecución y todo esto pero resulta que al final el marco legal actual permite que esa multa de 2.8 millones de pesos lo mismo se le pueda aplicar a un pescador de los de a pie o a un pescador de una pequeña embarcación impulsada a remo en el lago de Chapala por ponerlo de esta manera si incurre en la falta correspondiente de pescar en la veda o pescar esta especie que está prohibida en ese embalse que a una muy importante corporación propietaria de activos transoceánicos que realiza una pesca completamente industrial entonces tenemos acá un problema en donde más allá de que efectivamente el 135 de la ley te permite graduar por las condiciones bajo las cuales ocurrió la infracción si impones la mínima o la máxima o alguna media entre ellas pues más allá de eso cuando partes de una mínima de 10 mil lumas que está sobre los 900 mil pesos más o menos 970 mil pesos aproximadamente pues esa es la mínima imponible a esa persona que va en una embarcación a remo o es la mínima imponible al pescador de a pie entonces qué es lo que genera esto y qué es lo que ha venido generando en los últimos 15 años que muchas de las veces esas sanciones no se apliquen por criterios extralegales que tienen que ver con consideraciones de orden económico político remarco o social inclusive porque cómo voy a dejar caer este el peso de la ley sobre una persona aunque la norma si lo prescriba y esto nos lleva a una inaplicabilidad de muy buena parte del régimen de sanciones imponibles que nos ofrece el catálogo del 135 de modo que estando ya excedido en los 15 minutos que tenía asignado yo nada más me permitiría concluir diciéndoles no no es en este momento lo más adecuado el endurecer las penas que tenemos pero sí el dotarlas de proporcionalidad el dotar a estas penas de los principios mínimos que deben regular también el catálogo de infracciones reitero tipicidad taxatividad culpabilidad esta es otra cuestión y antes de irme quiero hablarles de ello en un minuto muy breve que es lo que pasa de estas 30 30 y tantas este tipos de infracción administrativa que tenemos en la ley muchas de ellas no tienen nada que ver con el principio de culpabilidad es decir que es esto el principio de culpabilidad indica que somos una persona responsable de un hecho en tanto intervino en su concepción en su preparación o en su en su ejecución o se benefició posteriormente de esa conducta y acá tenemos que hay infracciones que van orientadas sea al titular de la concesión o al permiso porque esto da respuesta a uno de los puntos que se comentaban antes de si la pesca ribereña estaba regulada o no en la ley lo que sucede es que para la ley general de pesca los sujetos son el permisionario y el concesionario prácticamente no tiene otros sujetos de aplicación de la norma o por decirlo de una manera muy práctica el 80% de los preceptos de la ley se dirigen al que es titular un permiso de una concesión y el otro 20% pues ahí abarca otros grupos un poquito difusos pero ese es un tema que no concierne específicamente al régimen sancionatorio de la ley general de pesca sino más bien a la concepción en sí de la ley que es lo que pretendió regular esta norma concebida en el 2004 y venía del mundo del derecho positivo hasta el 2007 pues lo que pretendió regular son situaciones que se dan entre el Estado y quienes son titulares de una concesión o de un permiso para pescar para hacer acuacultura son cosas que podrían abordarse en otro momento en otro foro pero bueno concluyendo entonces en esta parte tenemos esta otra responsabilidad solidaria que establece el segundo párrafo el 147 en donde señala más o menos son responsables solidarios de las sanciones aquellas personas que hayan intervenido bla 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 y después concluye el mismo precepto diciendo los capitanes de las embarcaciones con los que se lleven a cabo las infracciones sufrirán dice la pena accesoria de revocación de su matrícula cuando matrícula los barcos son los que tienen matrícula no los capitanes los capitanes tienen un documento que expedía la secretaría de comunicaciones y transportes que hoy expide la secretaría de marina y que se llama libreta una libreta de mar en diferentes categorías entonces es otro de los preceptos del 147 que se tendría que abordar en una reflexión para poder establecer ahí realmente lo que se lo que se pretende y finalmente señalar como decía que muchas de estas infracciones escritas en el 132 y que se sancionan en el 133 y siguientes pues van dirigidas a una persona sin que sea necesariamente la que participó ni concibió ni se benefició de la infracción concreta es decir en el y me refiero acá muy concretamente al caso de lo que conocemos como pesca industrial pesca de altura y de mediana altura más precisamente a la terminología que empleamos en el país muchas de estas infracciones se toman por decisiones que toma el capitán o patrón de pesca a bordo de la embarcación persona persona que cumple un rol específico y para el cual la ley de navegación en sus artículos 27 y siguientes le señala la responsabilidad que recae en él como autoridad a bordo de la embarcación es más el estado por conducto de esta legislación especial de navegación y comercio marítimo le confiere funciones hasta de registro civil en algunas de las ocasiones y sin embargo suele quedar impune en las faltas que se cometen a bordo de las embarcaciones siendo decisiones tomadas por el propio capitano por el propio patrón de pesca junto con la tripulación a bordo y que van a recaer en otras personas que no necesariamente participaron o intervinieron en el modo alguno de estas faltas y que atenta a todo esto decía contra el principio de culpabilidad en este sentido y concluyendo si me parece que es preciso hacer una reflexión sobre el régimen actual de multas y sanciones en la ley general de pesca y acuacultura sustentable me parece que es tiempo ya que junto con otras adecuaciones que se tienen que hacer al marco normativo de la pesca pues este es uno de los principales y me congratulo estar acá participando con ustedes hablando de un tema que resulta muy importante para 300 mil personas que se dedican a pescar y hacer acuacultura en este país que generan una derrama adicional para otros 2 millones de personas que se concretan más o menos en 2 millones de toneladas de productos pesqueros con un valor que ronda los 40 mil millones de pesos y que tiene más allá de su importancia económica cumple una función social muy importante en nuestro país especialmente en los 17 estados con litoral costero como el de Yucatán que señalaba el senador Jorge Carlos Ramírez Marín muchísimas gracias y quedo sus órdenes Muchas gracias silenciado Rigoberto por esta interesante ponencia donde nos habla sobre la ley de paz todo el proceso legislativo que se cambió donde también se habla sobre hechos y sanciones sobre los problemas que se detectan en las infracciones en la legislación como tal la norma obsoleta los problemas de tipología redundante en fin tenemos otras preguntas del público que nos han enviado a través de las diferentes redes sociales voy a comentarlas y para posteriormente dar cuatro o cinco minutos máximo a cada uno de nuestros ponentes el maestro Aarón se tuvo que retirar por cuestiones de agenda sin embargo voy a proceder a la lectura de estas preguntas la primera ¿cómo abordar jurídicamente el aumento de la participación del crimen organizado en la pesca ilegal? ¿cuáles son casos extremos que obliga a la autoridad pesquera a cancelar los permisos las posiciones de pesca son los correctos ¿es necesaria la actualización? ¿cómo se puede lograr que la autoridad efectivamente sancione a los infractores? bueno por ahí nos comentan de la norma oficial 128 que implica buenas prácticas de inocuidad como obligatorias entonces la ley de pesca atribuye al se nacica la facultad de otorgar esta certificación con el cierre de las subdelegaciones nos comenta otra persona el procedimiento de calificación y infracciones se hacen desde CONAPESCA ¿cuál es su opinión al respecto? y también nos señalan que algunos de las entidades federativas han implementado su propia ley de pesca a nivel estatal donde se duplican acciones de CONAPESCA y se exigen permisos se exigen también permisos estatales a pescadores ¿qué opinión tienen los expositores sobre esto? por favor maestro raciel cinco minutos gracias pues con toda la honestidad del mundo yo creo que aquí quien nos podría dar más luz sería Aliciao Rigoberto que tiene más experiencia en ese sentido yo podría hablar más de la percepción que como gobernado tendríamos ¿no? la permisibilidad o la posibilidad de la creación de leyes locales existe siempre y cuando la competencia que fue distribuida por virtud de la ley general de pesca que decíamos hace rato distribuye esas competencias así lo dispone ¿no? entonces mientras esté dentro de ese marco competencial está perfectamente bien regulado de lo que de lo que sí me atrevería a hablar la participación del crimen organizado pues yo creo que aquí también tendríamos que reconceptualizar la manera en la que se ha venido pretendiendo atender institucionalmente estos problemas no solamente en las cuestiones de pesca sino en las cuestiones ambientales desde un punto de vista general ¿a qué me refiero? cuando se hicieron las modificaciones para el procedimiento oral en materia penal se hicieron con otras tantas que empezaron a tratar de distinguir al que le llaman primer respondiente y a ese primer respondiente se le puso como característica la atención de cuestiones de seguridad pública y dentro de las cosas que se le dieron como requisito para entender que eran cuestiones de seguridad pública era la imposición de sanciones que de alguna manera te pudieran llegar a privar de la libertad como sería un arresto entonces si tomamos en cuenta esa parte del arresto y que está en el catálogo pues Conapesca estaría a cargo de funciones de seguridad pública cuando lo cierto es que no es así es una autoridad administrativa que en todo caso serían revisiones dice la constitución de policía y buen gobierno y la Conapesca está en una situación privilegiada si la comparamos con la Conam por ejemplo o con la Profepa porque la Conapesca tiene la enorme ventaja de que en esa misma institución se expide la autorización y esa misma institución revisa el cumplimiento de autorización en términos generales concesión o permiso pero en el caso de la Profepa por ejemplo pues la expide Semarnat y la y la Profepa es un desconcentrado de Semarnat entonces resulta que va a revisar lo que su jefe otorgó y la Conam todavía está peor porque la Conam está al cuidado de áreas naturales protegidas y competencialmente no tiene facultades para ni siquiera iniciar procedimientos administrativos sancionadores entonces ¿de qué sirve que alguien esté cuidando o revisando o vigilando si no puede hacer nada al respecto? Entonces por eso tal vez y esto confieso que lo ignoro cuál haya sido la teleología o la lo que se buscaba al final de quitar esas facultades de inspección y vigilancia de la Conapesca y pasarlas a la Secretaría de Marina tal vez si lo vemos desde este punto de vista de la incidencia del crimen organizado a lo mejor ahí habría una buena razón ¿no? no es lo mismo imagínense que la Conapesca imagínense perdón que la Conam quiera ir a donde está este grupo en Banco Chinchorro que les dije no está pasando nada si nos vamos al Alto Golfo de California ahí están con metralletas ahí hay un verdadero peligro entonces solo que estuvieran locos o que fueran suicidas se irían a meter sabedores de que los van a matar sin ningún problema ¿no? entonces pues solo la Marina podría ser quien llevar a cabo este tipo de actividades pero pero también me pregunto como gobernado ok esas que son totalmente indiscutibles que es necesario un brazo fuerte un brazo armado el monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado ok pero y el restaurancito de la carretera que tiene en su carta en su menú que está vendiendo de caracol ¿a poco ese no podríamos atenderlo desde la autoridad administrativa sin necesidad de involucrar a la Marina ¿no? entonces una vez más hablo desde esta parte del gobernado y de lo poquito que podría yo entender en esos temas muchas gracias muchas gracias maestro racial por esas últimas reflexiones también muy adecuadas adelante maestro Rigoberto gracias son varias las preguntas trataré de responderlas el tema de subdelegaciones ¿qué es lo que sucedió con esta reordenación administrativa en la administración pública federal que se dio con este decreto de reformas a la ley orgánica en el 2010 a fines de 2018 para que esta nueva administración operara sobre la base de no tener más que una representación de todas las secretarías en cada una de las entidades federativas pues Pesca no fue la excepción de suerte que lo que antes se conocía como subdelegaciones de Pesca que orgánicamente ya no existen ya no existen las subdelegaciones de Pesca por más de que ustedes vean ahí algún edificio en alguna capital o en algún puerto pesquero en donde dice subdelegación de Pesca bueno ya ese es un letrero que data de por lo menos hace seis años y no es que más de suerte que administrativamente no existen ya las subdelegaciones de Pesca lo que existen son oficinas estatales de representación de cada una de estos entes públicos como es el caso de Conapesca y la desaparición en el organigrama de las subdelegaciones de Pesca acarreó consigo por necesidad no digo que esté bien por el contrario pues la desaparición de las atribuciones y facultades que tenían los subdelegados de Pesca y una de estas atribuciones y facultades me ante un acuerdo delegatorio del año 2012 me parece era el calificar las actas de infracciones en las materias de pesca y acuacultura de suerte que al desaparecer esto todos los procedimientos correspondientes pasan a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca que dispone para esto de una unidad de asuntos jurídicos no son más de 10-20 abogados para calificar 6 mil actas de inspección al año más el trabajo adicional que tengan por convenios y cuanta cosa de esa propia entidad pública pues de forma que se va generando una dilación y ustedes recordarán que tenemos por ley un plazo de 5 años para que prescriban las faltas administrativas y pues es buena parte de la condición de lo que ocurre que abona la impunidad en esta materia cuando se habla que en materia penal de 100 delitos se procesan un número muy reducido y de eso se llega a una sentencia condenatoria me parece que menos del 3% de los casos pues la materia pesquera no es la excepción eso por un lado entonces sí hay un problema evidente en esta función de la autoridad que es la calificación de actos hay una hay una segunda situación relacionada con esto ¿cuál es la mayor sanción y que no está prevista en la ley que se aplica en materia de pesca y digo sanción en términos figurativos porque no lo están sería más una medida de seguridad que otra cosa pues es la retención provisional de embarcaciones vehículos bienes artes y productos obtenidos de la pesca cuando te realizan un acta de inspección y encuentras encuentra el agente de la autoridad un oficial federal de pesca que estás incurriendo en un hecho o una omisión que la ley clasifica como infracción administrativa en 132 de las que da lugar al decomiso en el 140 el 141 o el 142 de la ley de la embarcación del vehículo en el que transportas de la red que estabas usando del pescado del camarón del crustáceo de lo que sea pues te lo retienen en ese momento y designen un depositario que puede ser el propio infractor el propio probable infractor o puede ser un tercero y es y si le desposeen a la persona del bien o incluso si se lo queda en depositaría pues no le podría teóricamente o legalmente hablando no le podría dar uso y resulta que si tu procedimiento no se califique en 2, 3, 4, 5 años pues tu vehículo está retenido la embarcación no la puedes sacar del puerto el pescado no lo puedes vender y se viene a constituir realmente en la sanción lo que era solamente una medida pero con una problemática adicional que no existen bodegas no existen almacenes no existe el presupuesto ni la ni la infraestructura para el almacenaje adecuado de este y ahí todo es un submundo del que medran muchísimos intereses tanto de la propia autoridad como de los particulares es uno de los temas que se tiene que enfrentar en cualquier proceso de revisión del marco jurídico de la pesca ahora medidas accesorias hablábamos de este tema de la suspensión que bien señaló Raciel no está regulada en la ley no se establece un plazo me parece que es una de las figuras interesantes que debería aprovecharse la pesca no se hace por pesquería los 365 días del año la pesca obedece a temporadas y estas temporadas tienen una estacionalidad dependiendo los periodos del año dependiendo las mareas dependiendo el ciclo lunares dependiendo una serie de factores que escapan del control de la autoridad entonces ¿qué es lo que se puede hacer? se puede empezar a repensar este esquema de sanciones de suspensión para que realmente se utilice la figura refería a temporadas del año o a ciclos mareales del año este que eso puede llegar a ser una sanción que tenga mayor aplicación y cuyos efectos y al final lo que pretendemos es beneficiar al ecosistema beneficiar a las especies pues el imponer una multa que nadie va a pagar o el quitar una embarcación que se la van a ir a comprar enseguida sobre todo cuando hablamos de las embarcaciones menores y van a seguir pescando el día siguiente y nadie los va a tener contra una suspensión que puede tener quizá posiblemente bajo ciertas condiciones algún efecto un poco más efectivo o disuasivo conforme a lo que se persigue y hablando de estas medidas accesorias adicionales a las sanciones administrativas reguladas hoy pues tendríamos estas figuras de resarcimiento de restauración que podrían tener acá como lo han probado en otras materias alguna aplicación un poco mejor de medidas que no estamos aplicando que han quedado soletas en desuso o que están deficientemente reguladas en la ley y finalmente en el tema de este fenómeno creciente muy muy lesivo para la pesca particularmente para los pescadores que es el crimen organizado el crimen organizado no solamente está ocurriendo en lugares tan puntuales como Banco Chinchorro como el Alto Golfo de California el crimen organizado se ha extendido a las costas de este país y tiene varias razones para que esto ocurra y una de estas sin ninguna duda y se debe decir con esta claridad tiene que ver con este retraimiento del estado de funciones básicas que se tendrían que estar ejerciendo ahí pero no solo vinculadas con el tema de seguridad sino el de generar en las comunidades costeras las condiciones adecuadas para que la gente tenga otras opciones y que no necesariamente se vean en la situación de caer en las garras de quienes pertenecen o de quienes están en estas facciones en estos movimientos en estas asociaciones de los cuales ya se señalaba antes ahí un ejemplo ¿qué es lo que está pasando? lo señalaba el senador Ramírez Marín en Yucatán en Campeche en Tabasco se roban embarcaciones y motores en Baja California en Sinaloa en muchas partes de Sonora y en otros lugares del litoral se coacciona los pescadores ya no solo a quien le van a vender el producto o ya no solo en que temporada si van a pescar y que especies o que se van a ir a la veda del camarón y me lo vas a entregar a mi sino que se les coacciona además a obtener sus fuentes de financiamiento para habituallarse con determinadas personas y organizaciones y esto precondiciona todo lo que viene después en la cadena productiva de la pesca subrayo de la pesca no tanto así de la acuacultura sucede también que tenemos ya muchas extensiones costeras en donde es precisamente el crimen organizado el que distribuye o administra la justicia quien pesca aquí quien pesca allá donde está el límite de este polígono y donde empieza el del pescador de enseguida y yo sinceramente me he pronunciado antes en otros foros e instancias no soy de la opinión de que la solución la vayamos a encontrar en las fuerzas armadas este concretamente en la secretaría de marina yo quiero destacar que desde abril del año 2015 la secretaría de marina es responsable de todo el tema de inspección y vigilancia en el alto golfo de california y sin embargo ahí está el mundo de sanciones que se nos han venido encima en los últimos siete, ocho años y que sigue pasando hoy estamos llamados a consultas en el T-MEC en el capítulo ambiental precisamente por lo que está ocurriendo por la pesca ilegal indiscriminada de tatuaba que ocurre en el alto golfo de california y que afecta a especies como la vaquita marina entonces no no me parece que la solución sea una sola instancia más bien considero y de esto ya había redondeado antes Rafael en sus intervenciones tenemos que hablar de política pública tenemos que hablar de presupuesto tenemos que hablar de una acción coordinada de las distintas agencias del estado para poder afrontar estos temas pero no solo desde la parte punitiva coercitiva tenemos que hacer algo con lo que está ocurriendo en las comunidades costeras ribereñas no puede ser posible que sigan padeciendo problemas de educar que no tengan el acceso a educación a salud digna a vivienda a servicios públicos como agua potable alcantarillada en aquí eléctrica y todo esto este Carla Angélica me parece que son problemas de la mayor relevancia que tienen que ser abordados en una discusión central en una discusión que involucre por supuesto al Congreso a los poderes como el Ejecutivo a los propios productores a los académicos a los ambientalistas y a todas esas organizaciones que han estado cercanas del sector recopilando datos como los que ya señalaba antes Raciel para poder tomar mejores decisiones en una actividad que sinceramente y lo repito no es solo por los 40 42 mil millones de pesos que produce sino por los empleos que genera en comunidades donde en muchas de ellas no existe otra alternativa productiva de suerte que si se merece la pesca que su marco jurídico esté a debate hoy y nuevamente muchísimas gracias a ustedes en el instituto por propiciar Muchas gracias licenciado Rigoberto por las últimas palabras de reflexión bueno pues sin más damos las gracias nuevamente a nuestros ponentes y a nuestra audiencia que nos siguió a través de las redes sociales por acompañarnos en esta séptima edición del seminario el marco jurídico de la pesca en México a debate áreas de oportunidad para la mejor y la innovación en el cual se abordó el tema de vigencia de multas y sanciones en el sector pesquero los invitamos a la última sesión de este seminario que se llevará a cabo el 25 de enero en el que se abordará la figura de los permisos de pesca de larga duración los invitamos una vez más a consultar el micrositio de la comisión de agricultura donde podrán encontrar los materiales de esta sesión y de las otras sesiones que integran el seminario así como a consultar el repositorio del instituto Belisario Domínguez que tengan muy buena tarde y muchas gracias nuevamente hasta luego un placer buenas tardes gracias gracias buenas tardes gracias